Esta es la llamada la fortaleza o la capilla que es la pirámide más grande del complejo arqueológico de Pampagrande, un recinto que alberga hasta 18 pirámides o huacas de la cultura moche, una cultura que se desarrolló hace 1500 años. En este vídeo les explico cómo llegar desde Chiclayo con 7 soles. Ahora comencemos. Para ir a Pampagrande van al terminal Epsil y toman las combis que se dirigen hacia el cacerío de Pampagrande. El costo del pasaje es a partir de 7 soles y el tiempo de viaje es de una hora. Llegando al distrito tienen que bajar lo más cerca del lugar donde comienza la caminata. En nuestro caso el carro nos dejó bastante cerca. En la descripción del vídeo les dejo la ubicación en el Google Maps del lugar desde donde comienza la caminata. Estamos comenzando la caminata acá. En la descripción les dejo el punto exacto en el Google Maps de donde estamos empezando a caminar. Acá en el punto donde estamos ahí se ve la pirámide, está acá. Dependiendo del ritmo de la caminata y los tiempos que se demoren en tomarse fotos o descansar, todo el recorrido lo pueden hacer en una hora y media. Este es el camino que llega hasta la pirámide. Acá los pobladores he visto que la llaman la fortaleza, no la llaman la pirámide. Acá comienza un camino que está empedrado que es la guía hasta la pirámide. Ven esa montaña. Yo pienso que tiene mucho que ver que la pirámide está acá y arriba está una montañaza que a corta vista es la montaña más alta que hay acá. Y me han dado ganas de subirlo algún día. Acá por lo que veo este camino rodea esta estructura, pero nosotros vamos a ir a conocer por acá y ahí vamos a continuar. Este complejo aún no dispone de señalización o leyendas que te describan lo que estás viendo, así que esperemos que más adelante acondicionen el lugar para informar a las personas que lo visitan. Esto también supone que actualmente el ingreso es libre y también supone una gran responsabilidad de parte de los visitantes para conservar las ruinas tal como están. Por favor no hagan ningún tipo de averías y no dejen tirada su basura. Siempre cárguenla con ustedes. Ven que ahí está la estructura. El camino está por acá. Bueno acá he subido a ver que hay acá, pero no, no hay nada. Supongo que es un techo que protege de la lluvia de esta estructura, pero no hay nada. Toda esta estructura es de adobe. Ven acá en este huequito, ahí se nota el adobe. ¡Suscríbete al canal! El camino que hemos seguido viene por acá y en realidad da la vuelta, gira la fortaleza. Miren gente, esta es la pirámide y el arco está acá, justo acá. Nosotros hemos hecho la ruta por allá y hemos dado la vuelta y hemos terminado en el arco. Pero si ustedes vienen por la derecha, lo primero que van a ver es el arco. Ahí comenzamos el recorrido por el lado izquierdo y así fuimos rodeando la pirámide hasta el lado derecho, donde hay una abertura en la pared que se presta para tomarse fotos y sumergirse en esta alucinante estructura. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estuvimos un buen rato conversando y tomándonos fotos y después nos fuimos a la represa La Puntilla. Pero esa ruta se los cuento en mi próximo video. No se vayan sin suscribirse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!